¿Cómo le va a quedar? ¡O bro! ¡Qué no! ¡Qué no! Voy a meter las tarjetas aquí Porque es que ya me está empezando a tocar mucho la moral no poder Voy a meter las tarjetas No, las tarjetas no me sirven De verdad, tío Es que todo es igual, eh Bueno A ver Bueno, pues ya tengo el baño disponible La vamos a liar Bueno, hay un mod ya que esto te quita la... no tiene todas ya ni tiene nada O sea, ya te la pone totalmente desnuda Os lo digo por si acaso queréis mostrarlo en esto De todas maneras, no creo que... me cago un rumor ¿Qué cojones? Me hace un despego, tío La primera vez que lo vi Le acaba de atravesar una pieza Mira, está... Ostiaaa La colisión, tío, qué mal La colisión Me parece que... me he metido la pata, tío Me he metido la pata, creo No sé si me dejará ahí justo, justo en lo de... No 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 me ha dejado justo ahí No Me cago en los muertos, siempre llevo eso por algún puto lado Mira, ahí hay uno Si no está abierto es porque está detrás No, pues no era porque estuviese detrás Me cago en la de ese A ver si esta vez la piedra no la atraviesa entera Porque es que el pedrujo que cae en el suelo la atraviesa entera Pues a ver cuantas veces muero Porque esto tiene pinta de De venir para largo A veces que muero Ahí no hay pelota ahora ¿Cómo te come eso? No, no, no Me he equivocado una puta vez Una, una Me he equivocado una vez He llegado aquí, he llegado ahí Vale, vale, genial Ha hecho como una especie de... No me esperaba salir ahí Por eso me he pegado por rato Y me ponen al contrario Y me ponen a la derecha No 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 me ponen a la derecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Hostia, tío No me acuerdo nada de cómo iba esto O sea, ahora está otra vez guarra A final de qué te ha servido lavarte A tablas agrietadas bajo tus pies son muy débiles Probablemente se romperán Si pizas Pero es que yo no me acuerdo qué tecla era pizas V quizás No Había una tecla de pizas Pues la estuve buscando antes Y no la encontré, tío A ver La T no es porque la T es cambio La Y tampoco A ver, vamos, mirad los controles, tío Porque no... Me estoy calentando el coco y no... Botones, aquí Pizar, pisar, pisar, pisar Alt, izquierdo Cago lo muerto Cago lo muerto El de única mierda que me da Vale, genial Vale, genial Cojones Creo que no tenemos otra opción Lo que sea Tengo la esquema Y esto, así Ya me paso la última vez No muro. Vamos a ver Esta es la parte del juego donde más veces muero Le damos aquí a llegar de nuevo, y a ver qué tal. ¡Gracias por ver el video! Es que no me he tomado las vitaminas esas, tío. Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Tienes un problema aquí? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Suscríbete! ¡No lo puedo hacer si no tengo ni un chuchillo, tío! ¡Suscríbete! No entiendo, tío ¡Suscríbete! No entiendo Estoy imposible de hacer ello No encuentro una manera, como si fuese tan fácil cojones ¿Por qué hagas eso? tenemos problemas de que no tengo pero no tenemos nada para golpearlo de que me sirve tengo algo para golpearlo y que no puedo ni pegar ni por razo tío no puedo ni no no hay una opción de golpear como tal no hay que golpear ataque botón izquierdo de ratón y ataque pero hasta que cuando tengo algo y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.